¡Hey peña! Hace un tiempo escuché un dato que nunca he conseguido quitarme de la cabeza. Os lo comparto. Pues es una historia sobre la mujer que más veces ha aparecido en el cine. El año pasado, por ejemplo, apareció en al menos 13 ocasiones. Y lleva haciéndolo durante los últimos 60 años. Además, tiene la particularidad de aparecer siempre 18 segundos por película. Y no familia, no os estoy hablando ni de fantasmas ni de misticismo youtubero. Y para romper ya esta magia y esta intriga os digo quién es. Se trata de la mujer que ha abierto todas las películas de la Columbia Pictures desde el año 1922. Y de veras, tienen un catálogo con cientos de cintas, así que echad cuentas todas las veces que aparece. Total, que su nombre es prácticamente un misterio. Nadie sabe absolutamente nada de ella y se especula en millones de blogs sobre cuál es su origen. Lo que sí que tienen claro los que han estudiado esto es que el trabajo fue bastante mal pagado. Y en cuanto a los derechos de imagen, bueno, mejor ni hablemos. En fin, que esta historia daría para un vídeo en particular, pero no es el tema. Si os lo comento es porque quería resaltaros un punto, que es que al cine muchas veces no le prestamos la suficiente atención, y menos con algunos elementos que nos pasan desapercibidos cuando se cruzan delante de nuestras retinas. Y sabéis qué, que con las localizaciones cinematográficas muchas veces ocurre esto mismo. Y es que existen muchos espacios reconocibles que aparecen en las películas. Mirad, os pongo unos cuantos ejemplos. Seguro que os suena el Valle de los Monumentos, bueno, igual por el nombre no, pero si os enseño estas imágenes, fijo que las habéis visto en un millón de westerns. O si no, hay una cafetería que se llama The Quality Café, que se ha repetido en tantas ocasiones que nos da la sensación de que ya la conocemos personalmente. Bueno, total, que hoy os voy a hablar de uno de esos lugares emblemáticos y que además nunca más volveremos a ver en una gran pantalla. De hecho, si habéis sido observadores ya sabéis de a qué lugar me refiero. Y tal vez no sepáis decirme cómo se llama, pero fijo fijo que lo estáis identificando ahora mismo. Os hablo del viaducto de la calle 6, que también es conocido como el puente de la calle 6 o como lo conocen en Los Ángeles, el puente de las pelis. Bueno, no, eso no, me lo he inventado, pero suena bien. Y antes de meterme en el fregado, vamos a presentar un poco el sitio, que no está de más conocer su historia. De primeras, que sepáis que es uno de los 14 puentes que sirven para cruzar el histórico río de Los Ángeles. Por cierto, de todos ellos, es el más largo, que tiene un kilómetro de distancia. La estructura conecta el Distrito de las Artes, en el centro de Los Ángeles, con el barrio de Boyle Heights. Esta última es una zona residencial con fuerte presencia latina. Por supuesto, no se trata de un barrio rico, eso sí, tiene carácter y mucha vida en las calles. De hecho, el río actuaba como frontera, una frontera entre barrios que delimitaba la diferencia entre ricos y pobres, y justo eso me recuerda a una película mexicana titulada La Zona, que es del año 2007. En ese metraje veremos perfectamente el aislamiento voluntario al que se someten las clases privilegiadas mexicanas, y nos vale para reflexionar sobre la diferenciación social, el odio entre clases y muchos otros temas peleagudos. La cinta nos pone en esta tesitura. Tres chicos de barrio entran en una urbanización de ricos para robar. Lo que pasa dentro os lo dejo a los curiosos que queráis verla, pero os adelanto que consigue transmitir una sensación muy claustrofóbica y que a mí personalmente me dio un montón de rabia. Sinceramente os lo digo, hay muy pocas películas como esta que sirvan para reflexionar sobre la antropología urbana. Nos habla de las barreras para separar los barrios, ya que desde siempre los ricos han querido apartarse de la gente común con la idea de que no les moleste nuestra mera presencia. Estas brechas urbanas pueden ser naturales como un río que divide a la ciudad en dos, o artificiales, como unas vías del tren o una autopista que impida la libre circulación. Sea como fuere, son lugares incómodos usados para separarnos y para entre comillas ordenarnos por nuestra condición económica. Pues justamente que sepáis que el Puente de la Sexta formó parte de un proyecto de finales de los años 20 para romper esa dinámica y aproximar el centro de Los Ángeles con el barrio latino de la periferia. Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero con el reflejo en las paredes y en el agua aparece un enorme corazón gigante, y eso, peña, es muy fotogénico. Fue construido en el año 1932 y está compuesto por tres estructuras independientes. Si os fijáis bien, no solamente es el puentecito, sino también las rampas que lo unen. Por eso mide el kilómetro ese que os decía antes. Y bueno, a partir de los años 80 empezó a dar problemas en la estructura. De hecho, se realizó una encuesta para intentar incluir el puente en el Registro Nacional de Lugares Históricos, todo con la intención de protegerlo. Lamentablemente, debido a los materiales que se usaron en su construcción, el puente tenía los días contados. De hecho, el argumento que se utilizó para derrumbarlo es que los arquitectos afirmaban que el viaducto actual tenía un 70% de probabilidades de colapsar debido a un terremoto en los próximos 50 años. Por eso mismo se cerró en enero del año 2016 para demolerlo. Ah, y una cosa, con un presupuesto de 420 millones de dólares, se ha convertido en el proyecto más grande de la historia de la ciudad respecto a la construcción de un puente, claro. Pues Ale, ahora que ya conocemos bien la historia y el destino que corrió este sitio, vamos a sumergirnos en la relación que tiene con el cine. Recordad que se construyó en el año 1932, pues tendremos que esperar casi 20 años para verlo en la gran pantalla. Para ser más exactos, tuvimos que pasar 19 años para poder encontrarla en una cinta. Quien tiene el honor de inaugurar este mítico escenario del cine es la película La Emboscada, del año 1951. Bueno, aquí os estoy mostrando las primeras imágenes en las que aparece el puente en toda la historia del cine. Así podéis disfrutar como lo hice yo de esta anécdota. Que no todos los días se ve la primera vez que se utilizó una localización. Pero escuchad, porque esto solo acaba de empezar, porque tan solamente dos años después se rueda otra cinta que además fue nominada a los premios Oscars a mejores efectos especiales. Esta se titula Dem, que en castellano se tradujo como la humanidad en peligro. Bueno, realmente no fueron dos años después, porque es de 1954 y la primera es del 51, así que son tres. Sea como fuere, me quiero detener en esta película porque de veras lo merece. Para mí es una obra fundamental dentro de la ciencia ficción de serie B hecha en los Estados Unidos durante los años 50. Es de esas películas que envejecen fatal pero que son terriblemente entrañables. Si tenéis la posibilidad, echadle un ojo porque es tal vez la película sobre monstruos y mutaciones por radiación más seria después de Godzilla, claro. Y sobre su argumento y lo que pasa en esta cinta, lo voy a dejar en suspense. Porque además creo que estas imágenes hablan por sí solas, así que si os interesa peña, buscarosla. Y una cosa, sinceramente os lo digo, me da muchísima rabia no poder compartiros estas obras que tienen además casi 70 años y cuyos creadores llevan muertos igual 40. Ay, bendita propiedad intelectual. Creo que nunca se ha hecho un atentado terrorista contra la cultura tan grande. Si queréis conocer un último dato sobre la humanidad en peligro, que sepáis que está realizada por Gordon Douglas. Un director que hizo unas 80 películas y que sobre todo le pegó a la serie B. De hecho, creo que esta es una de sus cintas más reseñables. Bueno, volviendo al puente. En él se han rodado más de 80 videoclips, 40 películas y cientos de anuncios de televisión. Aparte, también se ha modelado para aparecer en videojuegos como en el de Grand Theft Auto, Midnight Clubs y yo que sé, creo. Creo recordar de mis años frikis que también salía en algún Need for Speed. Vale, ya sabemos la importancia de este puente dentro de la cultura popular y también cuál fue la primera película que utilizó esta localización. Pero, ¿por qué se ha usado tanto? ¿Y quién lo hizo tan famoso? La respuesta a esta pregunta la tiene el propio John Travolta, que en el año 1978 participa en Gris, el musical. Antes de esta cinta, solamente en 5 ocasiones se había utilizado ese lugar. Y aquí os dejo las carátulas por si queréis echarlas un ojo. Después de Gris, de verdad, tenemos toda una colección. Además, si lo miramos con detenimiento, podemos ver que muchas de las grandes películas de Hollywood han usado esta localización. Y no necesariamente ni musicales ni películas de coches. Bajo el puente del viaducto de la calle 6 se han rodado series como Perdidos, Merlows Place, 24... Y también ha sido elegido por muchas estrellas musicales para hacer sus videoclips. Y os puedo poner como ejemplo a Madonna, Kanye West, Bruno Mars y muchos otros tipos que son tendencia. O lo han sido. En fin, que se acaba convirtiendo en un lugar común para casi el 90% de todo el mundo. Porque hay que tener en cuenta la capacidad que tienen los norteamericanos de exportar su cultura. Y que más os puedo contar de este sitio, pues que desde Gris, la fiebre no ha acabado y que prácticamente todos los años se estrena alguna obra que ha sido rodada aquí. Es más, ahora os voy a repasar unas cuantas que se hicieron aquí y que probablemente conozcas, pero porque has visto en la televisión, en el cine o donde sea. No son películas muy de la filmoteca maldita, os lo reconozco, pero nos sirven para ver la influencia que ha tenido este lugar. Por ejemplo, de los años 80 os puedo hablar de Atrápalo como puedas. O por lo menos ese es el título que utilizaron en España, porque cada vez que menciono un título en castellano hay 500 personas de habla hispanohablante que me dicen Así no se titula. Y es que en España parece que se tiene un vicio feo por traducir los títulos. Y para justificarme en esto que os estoy diciendo voy a utilizar a Scarface, que en castellano se tituló El precio del poder. Vamos, no hay mejor manera de resumirte una película en un título. Y de reventártela un poco también, ¿no? Pero bueno, peña, eso es otro tema. Si os apetece, ya prepararemos un vídeo de cachondeo hablando de los títulos que ponen los españoles a las películas. Bueno, volviendo a Atrápalo como puedes. Se trata de una comedia absurda que por lo menos aquí, en este país, se pone tres veces cada año. Y como me imagino que a todos nos meten la misma receta cultural, probablemente en América Latina también la tengáis resudada. Y con otro título. Si alguna de estas dos cosas pasa, por favor, déjamelo ahí abajo en la caja de comentarios. Total, que en la década de los 80 bajo este puente también se van a rodar unas cuantas más que son cintas emblemáticas, como por ejemplo The Repo Man, que es una muy extraña comedia de automovilismo que va girando hasta convertirse en un thriller oscuro. Y que si no has visto, también te recomiendo. Y bueno, en los años 90, el nivel de epicidad que alcanza este sitio es máximo. Aquí fijo que no hace falta que os cuente ni de qué van, porque de veras no necesitan presentación. Por ejemplo, Terminator 2. O la máscara de Jim Carrey. O Blade, la de Wesley Snipes, que a día de hoy se recuerda más por su banda sonora que por sus escenas, pero que ahí está. Y bueno, y si viajamos hasta los 2000, en ese mismo año se realiza 60 segundos, que está protagonizada por Nicolás Coppola. Sí, Coppola y no Cage, que se cambió el nombre para que no se oliese tanto que estaba enchufado. Y hay más, como Swarfy, SWAT o los Transformers. Y ya en la última década, hasta prácticamente que se cerró el sitio, se siguieron realizando más películas ahí. Y algunas, tal vez, pasarán a la historia del séptimo arte, como por ejemplo, Drive de Nicolas Reb. Un director que, por cierto, os recomiendo mucho y al que le dedicaremos tarde o temprano un vídeo en este canal, que se lo merece. Y bueno, por si acaso queréis saber cuál fue la última que se realizó de todas ellas, que sepáis que no es precisamente una obra maestra, sino más bien una peli bastante cutre que se titula Low Riders, del año 2016. Si os gustan los coches o si os interesa la cultura latina que ha emigrado a los Estados Unidos, la verdad es que así sí tiene un pase. De hecho, está dirigida por un mexicano llamado Ricardo de Montruyel, y que solamente tiene unas tres o cuatro películas. Así que este director latino tiene el honor de ser el último que utilizó este espacio para grabar una cinta. Y bueno, peña, creo que por hoy ya es suficiente. Ya solo me queda saludar a mis Patreons y recordarles que dentro de muy poco se os sorteará esto que estáis viendo ahora mismo y que es un juguete muy divertido. Aparte, quien gane el concurso se convertirá en mi cómplice y prepararemos algunas historias así internacionales desde distintos sitios. Así que Patreons, estaros atentos, y esta es mi pequeña manera de agradeceros todo el apoyo que me estáis dando y que, sin vosotros, de corazón, y lo digo siempre, pero este canal no tiraría para adelante. Y ya está, peña, ahora sí que sí, nos vemos en los vídeos. Adiós.